TPM Crew, el joyo 2 Me lo produzco con el 10 2016, loco He visto la amistad perderse, el no querer besarla La herida cuando es fuerte, no te sana al medicarla Soy de sani y a chuparla, si no sabes lo que hablo Si te da golpes la vida, tú le da golpes al cuarto La amantadora cubría el asfalto Se llevó un hermano y me sigue doliendo Estamos o no estamos, para eso no hay cura No te ayuda ni Alá, ni Jesús, ni Buda Bloque grande donde padres entran tarde Y sale uno de triunfar del vecino de enfrente De chico y vi con la sangre y de grande correr a gente Y saber que se robaba porque en casa pasan hambre Ah, aquí en la cuesta ya empieza en diciembre Cuando las luces nos cicatrizan la falta de alguien Entre las jaulas de cemento que también creciste Gilgueros peleones por alpiste, malo en bares El metro es zona azul, igual que la luz de peligro Los he visto con chaleco y cara de registro Lo pinto y el manu me ficha, firma y flecha Guay está el petiche del barrio la ITZ y senda Pulerías y tangos, bancos y viviendas Parques y plazas, malvivir y viviendas Están chillando y son las tantas y entran en un piso Y dicen que son delixies, o el sol a teledicto A mí me importa una mierda, me voy pa'l burro Con cara de llegar tarde y dormir lo justo Me gano lo que gasto y lo invierto en disgustos Ya no sé qué más hacer para sentirme a gusto En el kebapo no iba con la buca Con el rostro de pensar en dinamita Pa' hoy se fue del sitio Yo pensando flipa Vida de gallito, gallito que te la quita Flipa Vida de gallito, gallito que te la quita Flipa Vida de gallito, gallito que te la quita Vida de gallito, gallito que te la quita Vida de gallito, gallito que te la quita Flipa